Chicos, no quiero asustarlos, pero literalmente detrás de mí está el amuleto del año nuevo. La leyenda china dice, cuando lo veas, cae automáticamente una maldición sobre ti. Para romper esta maldición tienes que dejar ese like en estos momentos. Solo tienes 5 segundos, dale like, ya. ¡Eh! Tintectovers, amigos, adivinen... Se los dije, se los dije. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Va a regresar el Tintectovers o no? Estaría buenísimo que mientras vayan pasando las temporadas, se vaya descongelando esa zona. La verdad es que estaría buenísimo. Amigos, yo no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Está gigante. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Spider-Man con Iron Man! ¡Buenísimo! ¡Qué buen abrazo, hermanos! ¡Como en la película! Chicos, a mí la verdad es que me encantaría... De verdad, me encantaría que se pudiera utilizar la armadura de Iron Man. Pero que es de Spider-Man. Ustedes me entienden, ¿ok? ¡Eh! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Qué hace Peter Parker? ¡Oh, Peter! ¿Va a ver la tienda de objetos? Vamos a ver... ¡Eh! ¿Quién es ese... ¿Quién es ese Spider-Man? Ok, va a ver los... ¿Va a ver los trajes o algo así? ¡No! ¡Eso! ¡Él pensó que era él, hermanos! ¡No! ¡Sí, Sean! ¡Eso estaría bueno, eh! ¡La verdad! ¡No! ¡Amigos! ¡Vean eso! ¡Pero se ve jodidamente épico! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿What? ¡Espero que no hayan pensado lo mismo que yo, chicos! ¡Por favor! Ok, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ve lo que estás... ¡Oh! ¡Epa! Amigos, por fin vemos la identidad de la pandita rosa, ¿eh? ¡Se viene! ¡Se viene, hermanos! ¡Se viene! ¡Ve nada más eso! ¡No! Amigos, creo que todos sabemos a dónde iba dirigido, pues... ¡No! ¡No, hermano! Ok, yo intento no hacer amigos en Fortnite, chicos. Ya vieron mi último episodio de Probando Mitos. Bueno, prácticamente el primer Probando Mitos. Por favor, véanlo. Vean el video anterior, chicos, que acabo de subir antes de este. Está buenísimo. Literalmente compruebo de que actualmente no se puede hacer equipo en Fortnite. Ok, Palito de Pescado x el Mandalorian. Que, por cierto, el día de hoy está, creo que, Boba Fett en la tienda. ¡Vean! Bueno, queda raro, ¿eh? Queda un poquito extraño. La verdad es que el casco como que queda un poquito extraño. ¡Ojo! Amigos, si te enamoras tienes que dejar ese like en estos momentos. ¡Oh! Encima es buenísima. Es buenísima en Fortnite. Eso quiero decir, hermanos, no otra cosa, ¿ok? De GrefgXNinja. ¿Qué pasaría, chicos, si se combinaran estas dos épicas skins? Vamos a ver cómo se vería, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¡Ay, perro! Pues la verdad es que se ve muy bien, ¿eh? ¡Eh! El Baby Yoda. ¡Ojo! ¿Qué está haciendo? Baby Yoda. Hermano, no juegues con eso, por favor. Chicos, ¿alguien recuerda cuando en Fortnite estaban los sables de luz? Realmente creo que esa temporada la odié definitivamente. Fue la que menos me gustó. Ok. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Le hizo un corte! ¿Se dieron cuenta? Le cortó el bigote y todo eso. ¡Ojo! ¿Y esa skin? ¡Wow! No, soy el único que no había visto los pajares en la vida real. Yo nunca he visto un pajar así como los de Fortnite en la vida real. Déjenme en los comentarios si alguna vez ustedes sí lo han visto. Ok. ¿What? ¿What? ¿Cómo llegó ese pan allá arriba? Que alguien me lo explique. Con el tipo... ¿Pero quién es ese? ¿La gallina es Jesucristo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hola? Hice este baile para ver si encontraba simpáticos. Gente sin pañales. ¡Eh! Ahí está el primer simp... No te puede... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó ahí, bros? Ok. Si Fortnite fuera en la vida real... ¡Ja, ja, ja, ja! Literal. ¡No! Ok. A, B, C, D, E, F... ¡Oh! Bro, vean nada más de eso. Se ve increíble ese deal. Por el amor de Jesucristo, ¿ve? Amigo, yo la verdad es que nunca voy a entender cómo hacen este tipo de cosas. De verdad. Le quedó muy, 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 muy bien, ¿eh? El ranking de las localizaciones de Fortnite dependiendo de la historia. El número uno. El top número uno. Bueno, vamos a ver quién eligió como el top número uno. Hermanos, dime, por favor. ¿Qué es Tilted Towers? Lo sabía, bros. Definitivamente... ¡Eh! Por cierto, dicen que Tilted Towers está congelado. Así que posiblemente lo vayamos a ver de regreso en Fortnite. Ok. ¿Qué están haciendo? Oh, qué... ¿Y ese... ¿Y ese baile? ¡Oh! ¡Wow! ¿Esto es verdad? ¿L? Ok. ¿L? ¿What? ¿Lo... ¿Los? ¿Los? Yo creo que va a decir como Lows. Que eres un perdedor. A ver, va a ser una S. No, Love. ¡Love! ¡Love, de amor! Hermanos, es que estoy tan acostumbrado a ser un perdedor en Fortnite que todo lo... ¡Eh! ¡Vean la E! ¿Cómo hicieron la E? ¿What? Ok. La lógica es de Fortnite. Ok. ¡No! ¡Cuando tu amigo va a revivirte! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Ve! Y eso se quita la rodura de diamante y todo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se ponen los minis. Un poco de vida. ¡Ve, ve! ¡Ve! Es tal cual, eh. Ok. ¿Esa es la mejor rotación adentro del círculo? No puedo creer. ¡Ese es mi chico! ¡Eh! ¡Ese era mi chico, bro! Porque, ve, se lo acaba de comer un tiburón. Ok. El mejor sniper de Fortnite capítulo 3. No acabo de entender. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Increíble tiro ese, bro. ¡Vaxta! ¡No, amigo! Acaban de hacer la... ¡Ve! Se ve muy bien, amigo. Ve. Ve nada más eso. Lo que sí es que seguramente debió haber pasado muchísimo tiempo para hacer eso. O sea, realmente tienes que... Tienes que tener mucho tiempo libre para hacer ese video. Definitivamente. Ok. Los mejores clips de Fortnite de todos los tiempos. El top número 5 es de Exotic. ¡La borra, que era amigo! Pero relájate un poco, hermano. A mí me hacen eso y desinstalo Fortnite. De verdad. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver cuántas wins tiene este sin skin. No, amigos. Por favor, chicos. Déjenme en los comentarios ustedes cuántas coronas tienen. ¿Ok? Yo tengo como una... No sé. Debo tener pocas. Como unas 13. Amigos, ve. Ese... Ese bro tenía más de 70. Ok. ¿Qué es eso? Creo que ese se llama Blavit, ¿no? O algo así, por lo blue. Amigos, ¿ustedes sabían este easter egg? Bros, y de la nada hay unos cubitos ahí. Hay unos dados de colores que son precisamente los dados que hacen falta. Ok, vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver qué es eso. No tengo ni idea. Ok. No, amigo. Ya son indestructibles. No te lo puedo creer, bro. Chicos, esto lo tengo que intentar. Esto lo tengo que intentar definitivamente, chicos. No puedo creer que sean indestructibles en este capítulo número 3. ¿Tampoco se queman? No. Es que la única forma de sacar a una persona ahí es quemándola. No lo puedo creer. De verdad. Esto es en serio. Me parece súper roto. Ok. Amigos, ¿alguien de los OG recuerda esta canción? Escúchenla. Amigos, esta canción es súper vieja. Y se hizo viral en Fortnite. Pero la verdad, amigos, es que en estos momentos yo iba a arreglar la canción. Ok. Porque esto realmente se hizo famosa en la comunidad de Estados Unidos. Pero nosotros tuvimos esta épica canción. ¡No, no, no! Me encanta el fornito. Lo juego todo el día. Esto no es Minecraft. Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Ojo! Eh, buenísimo. Qué buen escopetazo, bro. ¡A la burger! Bro, hermanos, es rapidísimo editando. Acaba de lanzar una casa de acampar. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué lanzó una casa de acampar y encima le llega por atrás? Ya no tiene materiales el pana. Ok. Ahí parmumats. Se cura un poco. Cambia de armas. Amigos, este, este, bro, es muy bueno en Fortnite, realmente. Ya van varias veces que veo sus tiktok. ¡Bro! ¡No lo puedo creer! Acaban de ver lo que acaba de pasar. Literalmente le apuntó a otra persona y mató a ese. ¿Qué es? ¡Qué locos, hermano! Están buscando en Google cuántas personas han estado buscando Fortnite entre 1800 y 1900. Y quiere decir que en 1808, literalmente, muchas personas, muchísimas personas buscaron la palabra Fortnite en Google. Ok. ¡Eres solo impostor! Amigos, acaban de recrear un meme viral en Fortnite. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Mírenme! ¡A la mujer esta! Amigos, vean cómo juega ese pana, por el amor de Jesucristo. O sea, ve todo lo que está haciendo. Yo no entiendo absolutamente nada de lo que hace, o sea. Y la neta es de que es imposible que yo pueda editar así. Y eso que se produce en control. Hay mucha gente que dice que en control es difícil editar y eso, pero ve este pana, ¿lo hace ver tan fácil? Ok, picos que prácticamente nadie los tiene. Nos va a enseñar únicamente un pico, chicos. Parte 1. Esta es la parte 1. Vamos a ver. El pico mint. ¿Ustedes lo tienen, chicos, o no? Yo, honestamente, lo tengo.